Ay sí, ay sí, ay sí que te gusta Sabes lo que quieres, acércate Dime qué hacer, ay cómo te gusta Yo sé cómo hacerlo, te quiero salir de mí Dime qué hacer Una noche más de tus humanas delicias Que luego te vas a llevar Una noche más me haces reír y llorar Dime qué te quedarás Ay cómo te gusta, yo sé cómo hacerlo Acércate, dime qué hacer Ay sí que te gusta, sabes lo que quieres Acércate, dime qué hacer Ay cómo te gusta, yo sé cómo hacerlo Te quiero hacer quitar de mí Dime qué hacer, una noche más Me haces reír y llorar Dime qué te quedarás Una noche más Una noche más, una despedida de tus delicias Una noche más de tus humanas delicias Que luego te vas a llevar Una noche más me haces reír y llorar Dime qué hacer, dime qué hacer Dime qué te quedarás Ay cómo te gusta, yo sé cómo hacerlo Acércate, dime qué hacer 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 Acércate, dime qué hacer